Aires de esperanza Esto es, sabemos que Más que vencido es ser Cristo, más que vencido es ser Cristo, mucho más Más que vencido es ser Porque si somos seres espirituales como realmente lo somos Necesitamos llenar nuestro espíritu para poder encarar una vida de fe y de optimismo Hoy nos visita el pastor Darío París con el tema Fidelidad en la adversidad Toma la vida de José, un personaje bíblico del Antiguo Testamento Que sufrió muchísimo, pero se mantuvo fiel en medio de la adversidad y Dios le prosperó Vamos a quitar principios espirituales que te van a servir para superar toda adversidad que vos estés enfrentando hoy en tu vida Sé que será de gran bendición, así que que nada te distraiga en este momento para escuchar este mensaje Me gozo extremadamente, inmensamente por estar aquí con ustedes de nuevo en casa Cuando vengo a Paraguay siempre me siento en casa Verdaderamente siento que he vuelto a casa y los bendigo, agradezco a Dios por su fidelidad Y especialmente durante los 11 días de quebranto de mi padre Yo sé que muchos de ustedes estuvieron orando Pidiendo a Dios por que Él se pudiera restaurar Todavía tenía algo que Él quería hacer A Él decía yo voy a servir a Dios hasta mi último suspiro Y lo hizo El día lunes de la semana de su quebranto Él fue a la oficina y estuvo ministrando a dos personas liberación Y se fue a su casa, se acostó y ahí fue el comienzo del final Pero en medio de su quebranto Él todavía estaba ministrando a personas necesitadas Y entonces eso debe de ser un ejemplo para muchos de nosotros Que Dios quiere que nosotros hagamos Reciban saludos de parte de toda mi familia Estamos fragmentados por la distancia pero con un solo propósito A mi esposa les manda saludos Ella entre unos minutos va a estar ministrando en nuestra iglesia Y los bendecimos hermanos Y queremos felicitarlos por toda la ardua labor que ustedes están haciendo En bien de la expansión del Evangelio Y quiero tomar un segundito y agradecerle a todos los servidores Que durante este congreso sirvieron con excelencia Ustedes brillaron Su disposición, su corazón, su actitud de servicio Se manifestó a través de todo el congreso Y quiero agradecerles Quiero estimularlos también, retarlos De que más personas sirvan a Dios en los próximos congresos Porque es bueno, agradable el poder apartar un tiempo Aún sacrificialmente para poder servir a Dios Todo eso tiene su paga de parte de Dios Porque Dios nos bendice en diferentes formas Y en diferentes maneras Aleluya Quiero invitarlos a que abran sus Biblias en el libro de Proverbios En el capítulo número 25 Y quiero partir de este punto El mensaje de hoy Proverbios 25 en el versículo número 13 Voy a leer el versículo 13 y 14 Que estos versículos simplemente son simbólicos De la dirección que nosotros vamos a tomar el día de hoy En el mensaje Versículo 13 dice Como frío de nieve en tiempo de la ciega Así es el mensajero fiel a los que le envían Pues el alma de su Señor da refrigerio Versículo 14 Como nubes y viento sin lluvia Así es el hombre que se jacta De su vana liberalidad Una cosa que escuchamos este fin de semana Que nos dejó A mí me tocó y me bendijo Fue el hecho de que la Biblia No es tanto una biografía de Dios Sino es una biografía del ser humano Y nos refleja lo bueno y lo malo Que hay en el ser humano Pero mucho más que eso Nos refleja la necesidad Que nosotros tenemos de Dios Que aún con buenas disposiciones Con buen deseo Con buen añoro Y aún con todas las capacidades humanas Que nosotros tengamos Llegamos nosotros A no poder alcanzar Lo que Dios puede hacer en nosotros Con Él Si nosotros aprendemos Y deseamos buscar a Dios Dios puede hacer grandes cosas En nosotros Cada uno de nosotros Venimos a esta vida Venimos a caminar Aún con buenos deseos En grandes debilidades Aún con las mejores intenciones De la vida Hay mucho que nosotros podemos decir Que no hemos logrado En nuestro propio carácter En nuestra propia personalidad Y a través de todas las cosas Que podríamos hacer Uno de los grandes retos Que la iglesia tiene Es de llevar el entendimiento Que aparte de Dios Nada podemos hacer Sin Dios Las cosas son imposibles Aún con buenos deseos Es imposible Que nosotros vivamos una vida Que es agradable y productiva En todo sentido de la palabra Y la Biblia nos refleja Los dos polos opuestos De los seres humanos Nos refleja su debilidad Como nos refleja Sus fortalezas Nos muestra Cómo a través de la vida Con Dios Las cosas pueden tomar Un curso mejor Una de las cosas Que Dios está queriendo Trabajar en nuestras vidas Él está queriendo Sembrar la semilla Que viene de parte de Él Una semilla de cambio Nosotros a través De nuestros estudios A través del aprendizaje En la sociedad Llamamos esas semillas Valores Los valores Y una de las cosas Que Dios hace En nuestra vida Él produce Lo que nosotros llamamos Los valores y principios Transforma nuestra vida Cambia esencial Y fundamentalmente Nuestra vida Y en la Biblia Encontramos Hombres increíbles Y también Encontramos Hombres deplorables Dios nos muestra Los dos polos opuestos Para mostrarnos De que afuera Y aparte de Dios Nada podemos nosotros hacer Encontramos en la Biblia Hombres impresionantes Como Enoch Encontramos nosotros A Moiseses A Noés A Lotz A Brahams Encontramos nosotros A mujeres Increíbles Como Esther En medio De situaciones Increíblemente Difíciles Brillaron Demostraron Lo que Dios Había hecho En ellos Demostraron La Vamos a decir La esencia De su vida Porque si no hay Problemas en la vida ¿Cómo puedes mostrar La esencia Que hay en tu vida? ¿Cómo puedes tú Brillar Si no hay oscuridad? ¿Cómo puedes tú Demostrar El cambio Que ha ocurrido En tu vida? Si no hay Situaciones Donde tú Puedas brillar Hoy quiero Tocar la vida De probablemente Uno de los personajes Bíblicos Que más me impresiona Que Conocemos Porque Podríamos decir Que era ave De mal abuero Todo le iba mal Pero todo Fue un proceso Para poder Llevarlo a él A una situación En la cual Él no solamente Pudiera brillar Sino podría Volverse el salvador Del mundo Este personaje Lo llamamos José Él lo dijo Un décimo De su padre Pero el preferido Es su padre El hijo Favorito Que aún Con malas Mal Entendimiento El padre Lo trató Como si fuera Un vaso Especial Y creó A través De su propia Familia Una división Tan tremenda Porque a los otros Diez Los trataba Vamos a decir Duramente Y a este Once Al undécimo De sus hijos Lo trataba Tan Tan especial Donde no Le esperaban No demandaban Nada de él Y empezó A crear Una situación Conflictiva Que terminó En una situación Peor En la vida De José Nosotros Encontramos Una vida Ejemplar Donde En medio De la circunstancia Difícil Él pudo Mantenerse Fiel A lo que Dios Había hecho En su obra En su vida El grave Problema Que nosotros Enfrentamos En la vida Si somos Empresarios Si somos Padres Si somos Personas Que trabajamos Con demás Personas Vamos a Comprender De que El ser Humano Dándole La oportunidad Puede Hacer Cosas Alarmantes Usted Deja Un billete O deja Dinero En una Mesa Que va A pasar Con ese Dinero Va A desaparecer Usted Deja Un vehículo Abierto En la Calle Con Cosas Adentro Que va A pasar Dando La oportunidad La naturaleza Humana Toma Control Y lo que Dios está Queriendo Hacer En nuestras Vidas Él está Queriendo Transformarnos Él está Queriendo Cambiarnos Integralmente No solamente Nuestras Acciones Sino Sino La Intención De Nuestro Corazón Él está Queriendo Mudar Él está Queriendo Transformar La forma Que nosotros Vivimos Nuestra Vida Y recalco Que afuera De Dios No podemos Crear Ese Cambio Hace Hace Un Tiempo Atrás En Mi Tierra Mi País Natal Guatemala Un Hombre Muy Muy Bueno Cristiano Siervo De Dios Quiso Subir A la Presidencia Y Edificó Su Carrera Política Sobre El Principio De Los Valores Y Los Principios Lamentablemente El Pueblo Lo Rechazó Porque No Entiende De Que El Poder Alcanzar Transformar Una Nación Y Crear Valores Y Principios No Puede Serse Afuera De Dios La Transformación Fundamental Del Ser Humano Depende De Una Profunda Relación Con Dios Porque Los Valores De Nuestra Sociedad Y Los Valores De Nuestra Vida Literalmente Son La Brújula Que Va A Dirigir Nuestro Caminar Es La Que Marca La Pauta La Que Marca La Dirección En Medio De Un Mundo En El Cual Ya Se Han Cambiado Los Valores Como Dice La Biblia Lo Bueno Es Llamado Malo Y Lo Malo Es Llamado Bueno Ya No Sabemos Que Es La Línea Que Marca La Diferencia Ya No Entendemos Que Debemos De Nosotros Creer Porque Hay Una Ambigüedad Dentro De La Sociedad Que Ha Cambiado Los Valores De La Sociedad Donde Las Cosas Ahora Simplemente Es Lo Que La Persona Quiera Creer Pero Los Verdaderos Valores Que Vienen De Parte De Dios Son La Brújula Que Marca La Dirección De Nuestra Vida En Medio De Una Situación Ambigua En Medio De La Situación Difícil Que Podamos Enfrentar Es Esa Brújula Que Determina Cómo Podemos Nosotros Caminar Nuestra Vida Cada Uno De Nosotros Vamos A Enfrentar Vientos Contrarios Parte De La Vida Me Sorprendería Que La Mayoría De Nosotros Que Estamos En Este Lugar No Estamos Enfrentando Una Situación Contraria En Nuestra Vida El Día De Hoy Dificultad En El Negocio Dificultad Con Los Vecinos Dificultad Quien Sabe Que Es Lo Que Tú Estás Enfrentando Que Es Lo Que Te Mantiene Sólido Que Es Lo Que Te Mantiene Como Plomada En Tu Vida Que Es Lo Que Va A Determinar Tu Forma De Actuar Lo Que Va A Determinar Que Puedes Y Que No Puedes Hacer Un Libro De Reglas Leyes Prescritas Por El Gobierno Imposible El Gobierno Puede Describir Comportamiento Pero No Puede Describir Valores Y Principios Eso Tiene Que Venir Como Un ADN Dentro De Nuestro Corazón Y Solamente Es Dios El Que Viene A Determinar Eso Los Tiempos Están Avanzando Donde El Mundo Se Está Volviendo Más Oscuro Cada Diez No Entendemos Que Es Lo Que Está Ocurriendo Y Las Cosas De Nuestra Vida Pueden Ser Sacudidas Y En La Vida Nosotros Tenemos Que Ser Personas De Valores Y De Principios Porque Ninguno De Nosotros Puede Presidir Lo Que Va A Ocurrir Mañana Ninguno De Nosotros Podemos Predecir Que Es Lo Que Nos Va A Ocurrir En El Futuro Sería Imposible Que Nosotros Podríamos Garantizar Nuestra Reacción Pero Si Podemos Nosotros Empezar A Dominar La Forma Que Vamos A Reaccionar Entre Más Nosotros Nos Encontramos Con Dios Entre Más Nosotros Permitimos De Que Dios Haga El Cambio Que Él Quiere Hacer En Nuestras Vidas Entre Más Encuentro Tenemos Nosotros Con Dios Diariamente Más Fundamental Va El Cambiar Nuestra Vida Porque La Pregunta Es ¿Qué Es Un Valor? No Estamos Hablando De Valentía Estamos Hablando De Aquella Fortaleza En Medio De La Dificultad De Aquella Fortaleza En Medio De Una Situación Adversa Donde Tú No Haces Lo Que Naturalmente Hace La Mayor De Las Personas No Respondes De La Misma Forma Que La Mayor De Las Personas Responde Tú No Haces Conforme A Tu Propia Naturaleza Fundamentalmente Mala Si no Respondes Ya En Una Forma Diferente Porque Dios Ha Cambiado Aún El ADN De Tu Forma De Vivir De Tu Manera De Comportarte El El Mundo Te Anda Prescribiendo Cómo Responder Te Tratan Mal Tú Devuelves Peor Tu Respuesta Es Elevar La Respuesta Si Te Tratan Mal Tú Vas A Elevar El Problema A Un Nuevo Nivel Porque Tienes Que Defenderte Tienes Que Responder Adecuadamente Conforme Al Mundo La Biblia Nos Habla Cerca De José Que Es Un Personaje Impresionante En La Biblia Porque Si Vemos La Vida De José Vivió Una Vida Inmesurablemente Difícil Llena De Problemas Pero Todo Era Parte Del Mapa Que Dios Había Diseñado Que El Mapa Que Dios Había Determinado Para Llevarlo A Una Vida De Éxito A Una Vida De Transformación A Una Vida Donde Él Podía Salvar A La Humanidad En El Libro De Génesis Capítulo 37 Versículo 2 Quiero Llevarlo A Través De Varios Versículos Que Nos Demuestran O Nos Dan Una Ventana Acerca De Lo Que Es La Vida De Valor Y De Principio En La Vida De José Que Debe De Ser Transmitida A Nosotros Noté Lo Que Dice El Versículo Dos Dice Y Noticiaba José A su Padre La Mala Fama De Sus Hermanos O De Ellos Lo Que Nos Denota A Una Temprana Edad José En Este Ámbito Aquí En El Capítulo 37 Él Tenía Como 16 Años En los Tiempos Antiguos Donde Cuando Había Un Noviazgo Y Todavía Se Usaban Los Chaperones Verdad Donde El Muchacho El Novio Quería Sacar A La Señorita La Novia Y El Papá Que No Le Confiaba Nada Al Muchacho Le Decía Bueno Puedes Sacar A La Señorita Pero Tienes Que Llevarte Al Hermano Menor El Tomasillo Y Que Hacía Que Hacía El Novio Se Compraba Al Hermano Menor Verdad Lo Chantajeaba Le daba Dinero Para Que Se Escapara Para Que Tuviera Un Tiempecito Solo Con La Novia Los Jóvenes En Su Inmadurez Pueden Ser Comprados Fácilmente Pero Note Usted La Vida De José A Los Dieciséis Años Dice De Que Él Era Tan Fiel A Su Papá Que Aún Le Traía Las Malas Noticias De Él Entendía De Que Le Debía A Su Padre La Fidelidad Más Que A Sus Hermanos Si Sus Hermanos Se Portaban Mal Es Cosa De Ellos Si Sus Hermanos Hacían Las Cosas Equivocadas Ellos Tenían Que Pararse O Caerse Por Sus Propias Obras Pero Él Entendía De Que Antes Del Amor A Sus Hermanos Antes De Ser Fiel A Sus Hermanos Él Le Debía Fidelidad A Su Padre Porque Entendía La Autoridad Entendía El Concepto De La Fidelidad Que Debe De Existir En Nuestra Vida Mi Querido Hermano No Importa Si Tenemos 16 Años Como José En Esta Historia O Ya Tenemos Nosotros 50 Y Pico Como Yo Tenemos Que Ser Personas Fieles Que Entendemos A Quienes Nosotros Debemos De Ser Fieles Porque Vamos A Estar Presionados Vamos A Tratar De Vender Nuestra Fidelidad Al Mejor Postor Hay Personas Que Van A Tratar De Convencernos Para Que Nosotros Seamos Infieles A Esos Principios Y La Biblia Nos Declara De Que José Era Fiel Y Eso Le Creó Situaciones Tan Difíciles Porque Sus Hermanos Que Querían Hacer Lo Malo A Encubiertas De Su Padre Lo Aborrecieron Porque Él Fue Fiel A Su Padre Sabes Algo Mi Querido Amigo Hermano El Vivir Una Vida De Valores No Te Va A Ser Popular Porque Hay Personas Que Quieren Usarte Para Encubrir Su Propia Maldad Quieren Usarte Para Poder Esconder Lo Malo Que Ellos Están Haciendo Y Si Tú No Juegas Con Ellos Estás En Contra De Ellos Y Como Hijos De Dios Como Personas Que Hemos Sido Tocados Por Dios Nosotros Tenemos Que Buscar El Ser Fiel Primeramente Al Llamado Que Dios Ha Puesto Dentro De Nuestras Vidas Primeramente Tenemos La Fidelidad A Dios Porque No Importa En Donde Nosotros Estemos No Importa De Cuántas Paredes Estemos Escondidos Dios Siempre Nos Ve De Él No Nos Podemos Esconder De Nuestro Corazón Eso Llevó Ahí En El Capítulo 37 Versículo 14 Eso Llevó A Que Su Padre Jacob Dice Que Confiaba En Él Note Lo Que Dice Cómo Están Las Ovejas Y Tráeme La Respuesta Que Crea Confianza En Nuestras Vidas Yo Le Digo A Mis Hijos Y Le Digo A Cualquier Hijo En El Ministerio Le Digo La Economía De Toda Relación Es La Confianza O Estás Financieramente Soluble O Estás En Deuda Que Semilla Es La Que Tú Estás Sembrando Que Semilla Estás Tú Sembrando En Las Relaciones Que Están A Tu Derredor Porque La Confianza Es La Economía De Toda Relación Y La Confianza No Puede Ser Edificada Cuando Hay Cosas Turbias En Nuestra Vida Cuando Estamos Haciendo Las Cosas Que No Son Correctas Cuando No Caminamos En Fidelidad No Vamos A Poder Tener La Confianza Y Por Eso Nuestra Economía Vamos A Decir Nuestra Sociedad Lo Que Se Maneja Es La Desconfianza El Celo El Control Todos Desconfiamos De Todos Incluyendo El Esposo De La Esposa Y La Esposa Del Esposo Yo Podría Decir Y No Lo Digo Con Jactancia Sino Lo Digo En Humildad Corazón De Mi Esposa Confía En Mi Porque No Le He Dado Razón Para Desconfiar Cuando Vivimos Una Vida De Fidelidad Nosotros Vamos A Encontrar Que El Corazón De La Gente Va A Confiar En Nosotros Va A Depender De Nosotros Aún En Medio De Situaciones Nosotros Podemos Ver Que Aún Las Situaciones Difíciles Es El Valor De Nuestra Vida O Los Valores De Nuestra Vida Los Que Van A Determinar Que Es Lo Que Gobierna Nuestro Caminar Que Gobierna Nuestra Vida Porque Ahí Es Donde Va A Briar En Medio De La Situación Difícil Lo Que Está Sembrado En Nosotros Es Lo Que Estás Poniendo Tú En Cosecha No Es Simplemente Una Ley Espiritual Es Una Ley Natural Todo Lo Que El Hombre Hace Eso Es Lo Que Va A Cosechar Es Parte De La Vida Y En Realidad Nosotros Debemos De Entender Eso José Fue Un Hombre Que Enfrentó Como Acaba De Decir Inmesurables Problemas Yo No Sé Si Hubiera Sido José Si Hubiera Aguantado Lo A Ser Tirado Dentro De Un Pozo Sacado Vendido Llevado Como Esclavo Revendido En Egipto Qué Tipo De Situación Y Qué Tipo De Vida Nosotros O Cómo Responderíamos Nosotros Ante La Situación Adversa Que Él Estaba Enfrentando Y Cómo Reaccionaríamos O Cómo Guardaríamos Nosotros Nuestro Corazón En Una Situación Como La De José Que Fue Vendido En Esclavitud Habiendo Sido Heredero Imagínese Usted Por Un Momentito La Biblia Dice Que Abraham Fue Riquísimo En Gran Manera Y Tenía Un Hijo De Herencia Si o No Quién Recibió Toda La Herencia De Su Padre Jacob Jacob Era Heredero De Abraham Entonces Jacob Era Riquísimo En Gran Manera Entonces Él Era El Hijo Mimado De Un Hombre Increíblemente Adinerado Y Fue Vendido Como Esclavo La Mayoría De Nosotros Terminaríamos Lamiéndonos Las Heridas ¿Verdad? Terminaríamos Llorando En Depresión ¿Por qué? A mí ¿Por qué Esto me Pasa A mí? ¿Qué Injusticia Esta? Maldeciríamos Al Medio Mundo Maldeciríamos A Dios Pero José Se Plantó En El Firme Hecho De Que En Medio De La Adversidad De Su Vida Él Iba A Vivir Una Vida Diferente En Medio De La Situación Difícil Él Iba A Ser Diferente Ahí En El Libro De Génesis Capítulo 39 Nos Habla Acerca De Esos Días Que Él Estaba En Medio De La Adversidad De La Situación Que Él Estaba Viviendo Y Dice De Que Su Dueño Y Lo Recalco De Nuevo José Tenía Un Dueño Se Amaba Potifar Esclavo Y Algunos De Ustedes Que Son Empleados De Alguna Empresa Empleados De Algunas Personas También Se Sienten Como Si Fueran Esclavos Verdad Porque Las 24 Horas Al Día Los Están Llamando Usted No Tiene Tiempo Ni De Vacaciones Porque Aún En Las Vacaciones Los Están Llamando Y La Actitud De José Brilló En Medio De Una Situación Adversa Donde Él Se Encontró Siendo Esclavo De Un Hombre Llamado Potifar Y Dice Ahí En El Capítulo 39 Dice Y Dejó Potifar Todo Lo Que Tenía En Las Manos De José Y Dice Que Se Desentendía De Todos Los Negocios De Su Casa Porque La Fidelidad Que Había En José Se Transmitió Aún En Medio De Su Esclavitud Donde Él Determinó Ser Fiel Aún En Medio De Situaciones Adversas Ahora ¿Por qué Le digo Yo Esto? ¿Por qué Es Importante Esto En Su Vida Mi Querido Amigo Y Hermano ¿Por qué Es Importante Esto? Porque Que es La Fidelidad En La Vida De José Que Lo Llevó A Que Él Brillara Y Tuviera Éxito Aún En Tiempos Difíciles Tú Tienes Dios A la Par Tuya Tú Tienes La Capacidad De Poder Brillar De Tener Éxito Aún En Tiempos Adversos La Economía Puede Estar Mala La Situación Política Puede Estar Patas Arriba La Situación Que Está A tu Deredor Aún En Tu Familia Puede Haber Una Crisis En Medio De La Crisis Que Puedes Estar Dios Te Puede Levantar Pero Lo Que Necesita Para Poder Levantarte Es Fidelidad De Parte Tuya Porque José Siendo Esclavo Era El Señor De Toda La Casa De Potifar Dice Que Potifar No Se Entendía De Nada De Lo Que Ocurriera En Toda Todo Solo Puso En Manos De José La Fidelidad Lo Llevó A Él A Reinar En Medio De La Adversidad Cuántos De Ustedes Podrían Decir Eso Que Está Ocurriendo En Su Vida Usted Está Enfrentando Una Adversidad Puede Usted Decir Yo Estoy Reinando En Medio De Mi Adversidad Yo Estoy Teniendo Éxito Aún En Medio Del Problema Que Estoy Enfrentando Yo Diría Que Muchos De Nosotros Decimos Ahorita Me Siento Como Si Estuviera En Un Hoyo Que No Puedo Salir Me Siento Endeudado Completamente Porque He Perdido Todo Todo Lo Que Podríamos Decir El Valor El Plomo De Mi Vida Hecho Cosas Terribles En Medio De La Adversidad Aún Dice La Biblia De Que Ahí En La Casa De Potifar Él Se Enfrentó En Una Situación Difícil Potifar Era Un Eunuco Y Tenía Una Esposa Increíblemente Bella La Esposa Tenía Hormonas Verdad Toda Mujer Entiende Lo Que Estoy Diciendo Y Las Hormonas Las Tenía Todas Alteradas Y José Era Guapísimo Y Ella Se Enamoró De Él Y Se Entregó Lo Trató De Seducir Y Dice La Biblia De Que José No Cedió A Esa Tentación Ahora Porque Esto Es Relevante Porque Esto Es Importante Para Nosotros Usted Tiene Que Entender José En Este Tiempo Ya Tenía Sus 18 19 Años Quien Lo Miraba Quien Lo Podía Juzgar Quien A quien Le Tenía Que Dar Cuentas Él No Tenía Papá Ni Mamá No Tenía Nadie De La Familia Que Lo Estuviera Observando Y Supervisando Estaba Alejado De Su Casa Estaba Alejado De Su Familia Él Podía Hacer Lo Que Quisiera Porque Nadie Lo Iba A Juzgar Y En Realidad Ahí en El Capítulo 40 De Génesis Versículo 9 Yo quiero Pedirle Que usted Lo Mire Había Algo En Su Vida Que Determinaba El Bien Y El Mal Algo En Su Vida Que Determinaba Lo Que Podía Y No Podía Lo Que Debía Y No Debía De Hacer Versículo 9 Dice Haría Yo Este Gran Mal Y Pecaría Yo Contra Dios Cuál Era La Brújula En Su Vida Déjeme Decirle Cuál Era La Brújula El Deseo De Agradar A Dios Cuál Es La Brújula De Tu Vida Cuando Estás Apartado Nadie Te Ve Nadie Te Juzgaría Cuál Es La Brújula De Tu Vida Para Mí Debería De Ser El Deseo De Agradar A Dios Porque José Entendía De Que A pesar De Que Nadie Lo Hubiera Visto Dios Lo Miraba Y Su Deseo Era Agradar A Dios En Toda Su Manera De Vivir Porque Aquí Este Valor Este Principio Se Vuelve La Determinación De Que En Medio De La Oportunidad O En Medio De Lo Que La Humanidad Diría Es Una Gran Oportunidad Para Poder Hacer Lo Que A Mi Me Plazca Yo Todavía No Lo Hago Porque Hay Algo En Mí Que Determina El Bien Y El Mal Y Óyeme Bien Lo Que Te Voy A Decir La Humanidad Anda En Búsqueda De Esa Determinación Del Bien Y El Mal El Hombre No Puede Determinar Lo Que Es Bien Y El Mal Solamente Dios Dios Es El Único Que Puede Determinar Que Es Lo Correcto Y Que Es Lo Incorrecto También Vemos Que José Se Enfrentó En ese Momento En una Situación Aún Mucha Más Adversa Porque La Mujer Que Se Sentía Rechazada Lo Acusó Falsamente Para Esconder El Pecado Para Esconder La Acción Que Ella Había Cometido Y José Lo Envían Como Usted Sabe La Historia Lo Envían A La Cárcel Como Era Esclavo No Tenía Que Ser Juzgado Simplemente Con Una Acusación Era Suficiente Y Lo Mandan A La Cárcel Imagínese Usted Cómo Se Sentiría Usted Con Falsas Acusaciones Cómo Se Sentiría Usted Con La Injusticia De Algo Que Le Pudiera Ocurrir A Usted En Medio Del El Deseo Suyo De Hacer Lo Que Es Correcto Y Hacer Lo Que Es Bueno Lo Acusan Dice Que José Es Enviado A La Cárcel Y En Medio De La Cárcel Dice De Que Él Camina Con Esos Valores Y Esos Principios De Fidelidad Y Es Levantado Como El Segundo De La Cárcel Y Lo Mismo Que Había Ocurrido En La Casa De Potifar Lo Mismo Estaba Ocurriendo En La Cárcel Que Ahora El Carcelero Ya No Tiene Nada Que Ver Con Nada De Lo Que Va Ocurrir En La Cárcel Porque Todo Lo Pone En Las Manos De José Ahora Que Hay Una Gran Verdad Que Yo Quiero Dejarle A Usted Esta Mañana José No Se Defendió No Gritó A Los Cuatro Vientos Que Injusticia Me Está Ocurriendo A mí Tú Te Vas A Encontrar De Tiempo En Tiempo En Situaciones Adversas En Tu Vida Donde Tú Podrías Decir Esto No Es Justo Lo Que Me Está Ocurriendo A mí Esto No No Merezco Yo Estas Cosas Son Injustas Porque Me Están Acusando Me Están Levantando Falsos Me Están Diciendo Cosas De Mí Que No Son Verdades Y La Tendencia Natural De La Mayor De Nosotros Es Querer Defendernos Esa Esa Naturaleza Humana Por lo Mínimo Tenemos Que Decir La Verdad Oye Bien Lo Que Te Voy A Decir La Verdad No Tienes Que Defenderla Porque La Verdad Siempre Te Va A Defender A Ti Calla Como Jesucristo Cayó Ante La Acusación Falsa No Habló No Abrió Su Boca Lo Que Yo He Aprendido Con Unos Cuantos Años De Vida Es De Que En El Silencio Está La Victoria Porque En El Proceso De Querer Defenderme A Veces Es Como Una Pala Que Abro Más Profundamente El Hoyo Para Meterme En El Profundizo Más En El Problema En Vez De Salirme De La Situación Pero Cuando Cayo La Verdad Me Va A Defender A Mi La Verdad Siempre Te Va A Defender Mi Querido Hermano Y Amigo Si Tú Te Paras En La Verdad Porque En Ese Silencio De La Verdad Te Va A Sustentar Y La Verdad Te Va A Levantar Y Te Va A Fortalecer Y Te Va A Mantener Puro Y Limpio Ante Cualquier Situación Que Pueda Estar A Tu Derredor Porque Cuando Tú Caminas En Integridad Óyeme Bien Dios Te Va A Defender Y Dios Va A Abrir Camino Delante De Ti En Tu Integridad Por Eso La Palabra Nos Habla Y Nos Dice De Que Dios Mira Nuestro Corazón Y Cuando El Escritor Habla Y Dice Señor Mira Mi Corazón Mira La Pureza De Mi Corazón Porque Él Camina Con Los Que Están Caminando En Integridad Y En Un Proceso De Tiempo Dios Nos Va A Prosperar Ahora Quiero Terminar Con Esto Con Varias Cosas Que Creo Que Son Importantes En Medio De La Adversidad De La Vida Son Los Valores Los Que Mantienen Nuestra Esperanza Cuando Se Acaba Lo Positivo De Nuestra Vida Cuando Se Termina La Fortaleza De La Esperanza Por Eso La Palabra De Dios Dice La Esperanza No A Vergüenza Porque En Medio De La Adversidad Que Podamos Estar Enfrentando Como Personas Nosotros Tenemos Que Entender De Que Es Ese Valor Ese Principio En Nuestra Vida De Fidelidad Y De Integridad La Que Nos Va A Mantener En La Esperanza Va A Mantener Nuestros Ojos Enfocados Y Direccionados Hacia El Destino Que Dios Nos Ha Dado A Cada Uno De Nosotros La Esperanza Es La Que Te Va A Mantener Positivo En Medio De La Adversidad A veces Nosotros Permitimos De Que La Negatividad Nos Lleve A Una Situación Depresiva Pero Cuando Estamos Caminando En Integridad Mantenemos Nosotros El Enfoque En La Esperanza Y Como Dice La Palabra Y Lo Recalco La Esperanza No A Vergüenza No Nos Va A Dejar No Nos Va Abandonar Porque Camina Con Nosotros Es En Medio De Esa Adversidad Que Nos Levanta A Un Punto En El Cual Nosotros Podemos Caminar En Un Pensamiento Que Trasciende Lo Que Nosotros Antes Podíamos Entender La Biblia Nos Habla Acerca De Los Sueños Que José Tuvo Sueños De Gobierno Sueños De Autoridad Sueños De De Liderazgo Imagínese Usted Por Un Momentito De Que José Estaba En Medio De La Cárcel Y Dijo Baje Lo Más Profundo Que Un Ser Humano Puede Bajar No Hay Más Abajo Que Aquí Hacia Dónde Puedo Yo Caminar Cómo Se Va Cumplir Los Sueños Los sueños Los sueños Yo Tuve En Mi Juventud Ya Para Ese Entonces José Ya Tenía Casi Treinta Años De Edad Habían Pasado Trece Catorce Años En Todo Este Proceso Casi Diez Años En La Cárcel Y Él Estaba Pensando Y Diciendo Señor Hasta Cuando Se Van A Cumplir Los Sueños Que Yo Tuve En Mi Juventud El Deseo El Potencial Que Había Dentro De Mi Para Grandeza Pero Sabemos De Que En Su Tiempo Dios Empieza A Abrir El Camino Para Que Él Pueda Salir De La Cárcel Y La Historia Nos Cuenta De Que José Tenía La Capacidad De Interpretar Sueños Un Don De Dios Y El Faraón Tenía Un Sueño Que No Solamente No Podía Ser Interpretado Si No Se Había Olvidado Necesitaba La Interpretación Necesitaba El Entendimiento Y Cuando Él No Solo Interpreta El Sueño Sino También Le Da Recomendaciones Al Faraón En Cuanto Al Proceder De La Interpretación El Faraón Instantáneamente Lo Lleva De La Cárcel Al Gobierno Lo Sienta Como El Segundo Ahora ¿Por qué Le digo Yo Esto? Porque Muchos De Nosotros Si Somos Rápidamente Levantados En Nuestro Puesto Y No Hay Una Vida De Valores Y Principios La Tendencia Humana Es De Ser Abusivo O Abusar A Otros O Tomar Ocasión Ventaja En Medio De La Nueva Posición Son Los Valores Y Los Principios En Nuestra Vida La Que Van A Determinar Nuestro Comportamiento Aún En Medio De Una Situación De Mucha Autoridad De Mucho Poder La Vida De La Humanidad Estaba En Las Manos De José Ahora ¿Por qué Es José Tan Interesante En Esta Posición Porque El Faraón Le Da Su Anillo Y Le Da Su Plena Autoridad Para Hacer Y Deshacer Él Tenía El Poder De La Vida Y De La Muerte En Todo Egipto Imagínese Que Poder Imagínese Que Tipo De Posición Y De Autoridad Tenía José Pero Algo Interesante Está En La Arqueología En Toda La Arqueología Especialmente De Egipto En Ningún Solo Lugar Aparece El Nombre De José ¿Por qué Esto es Interesante? ¿Por qué Es Relevante Esto Para Esta Historia? Porque La Naturaleza De La Mayoría De Nosotros Cuando Nos Posicionamos O Nos Ponen En Una Posición De Influencia De Autoridad Queremos Que Nuestro Nombre Perfile Queremos Nosotros Brillar Queremos Que Nosotros Seamos Los Que Seamos Notados Queremos De Que Nuestro Nombre Sea Reconocido En Toda La Tierra Queremos Que El Nombre Nuestro Sea El Que Verdaderamente Lleve El Honor Y Durante Todos Los Años Que Él Gobernó Egipto Ni Una Sola Vez Él Usó Su Propio Nombre Porque No Era Importante Que Su Nombre Brillara Sino Que El Nombre Que Fuera El Verdadero Fue El Nombre Del Faraón Al Quien Él Servía Fielmente La Naturaleza Humana Es Querer Brillar Y En El Proceso De Querer Brillar Hay Una Tendencia Humana De Traicionar Hay Una Justificación Para Traicionar A Otros Robar Abusar Maltratar Lo Que Pasa En Cualquier País Del Continente Si O No Si Un Personaje Político Toma Una Posición Y Que Es Lo Que Primero Piensa Ese Personaje Político Ahora Cómo Me Voy A Aprovechar De La Situación Cómo Le Voy A Sacar Yo Ventaja A Esta Posición Fidelidad Nos Mantiene Fiel Aún En Situaciones De Gran Autoridad Y Gran Poder Porque José No Solamente Se Volvió El Salvador De Egipto Se Volvió El Salvador Del Mundo Porque La Hambre La Hambre Que Había No Era Solamente En Egipto Era Mundial Lo Podemos Ver Porque Su Familia Vino A Buscar Comida También De Larga Distancia Porque Donde Estaba Su Familia Y Entendemos De Que Él Comprendió En Ese Momento Cuando Tenía Sus Diez Hermanos Delante De Él Él Entendió Para Esto Fui Yo Traído A Este Lugar No Solo Para Salvar Al Pueblo De Egipto Sino Para Este Momento Para Que Dios Me Usara Para Salvar A Mi Propio Pueblo Salvar A Mi Propia Nación Salvar A Mi Propia Familia Dios Te Quiere Usar Mi Querido Hermano Y Amigo Dios Te Quiere Levantar Dios Te Quiere Usar Para Ser Un Elemento Un Instrumento De Él Para Grandes Cosas En Esta Nación Y Afuera De Esta Nación Pero No Lo Puede Hacer Si Tú No Dejas Que Él Transforme Tu Vida Porque Como Ustedes Saben El Poder Absoluto Corrompe Absolutamente Si Nuestra Vida No Está Gobernada Por Dios Tornamos Lo Que Es Poder En Beneficio Propio Y Ahora Si Termino Uno De Los Versículos Que Más Me Fascina A A Mí En Génesis 50 19 Me Fascina El Final De Esta Historia Su Padre Había Muerto Y En Los Hermanos Que Habían Comido De Su Mano Por Muchos Años Ya Probablemente Una O Más De Una Década Habían Recibido El Beneficio De José Durante Muchísimos Años Ahora Dijeron Ahora Que Nuestro Padre Está Muerto Nos Las Va Cobrar Todas Juntas Ahora Se Va A Desquitar Lo Único Que Estaba Reteniendo La Peña Era De Que Nuestro Papá No Se Lo Permitía Quitado El Papá Ahora Nos La Va Cobrar Todas Juntas Ellos Llegan Y Se Postran Delante De José Y Le Dicen En Palabras Tan Comunes En ese Entonces Le Dicen Enos Aquí Siervos Tuyos Somos Básicamente Lo que Estaban Diciendo En Tiempos Modernos Haga Usted Como Usted Quiere Con Nosotros Estamos En Sus Manos Si va A Hacer Algo Hágalo Rápido Si va Hacer Algo En Contra De Nosotros Hágalo Usted Tiene Todo El Poder Tiene Toda La Autoridad No Nos Atormente Por Mucho Tiempo Si lo Va Hágalo Ahora Y Dice La Historia Y En El Capítulo 50 Versículo 18 Y 19 Dice Que José Se Puso A Llorar Y Él Reconoce Que Para Esto Fue Él Procesado A Través Del Largo Proceso En Su Vida Para Que Él Pudiera Salvar A Su Pueblo Pero Él Dice Una Declaración En El Versículo 19 Que Yo Quiero Enfatizar El Día De Hoy Él Hace Una Pregunta Y La Responde A La Misma Vez Dice Acaso Estoy Yo En Lugar De Dios Él Respondió Y Dijo Con Su Pregunta Él Respondió Y Dijo Es Dios El Único Que Puede Juzgar Es Dios El Único Que Puede Condenar Y Es Dios El Único Que Puede Cobrar Lo Malo Que Se Ha Hecho Dios Es El Que Juzga Los Corazones Él Les Estaba Diciendo A sus Hermanos Yo He Vivido Una Vida Queriendo Agradar A Dios Y Dios Es El Que Me Va Juzgar Ustedes Han Vivido Su Vida Queriendo Agradarse A sí Mismos Dios Los Va Juzgar A Ustedes Lo Que José Estaba Diciendo En Pocas Palabras Es Dios Es El Único Que Puede Retener El Perdón ¿Qué Significa Eso Dios Es El Único Que Puede Decir Yo No Te Voy A Perdonar Tú Vas A Tener Que Pagar Todas Juntas Lo Que José Estaba Diciendo Dios Ha Cambiado Mi Vida Que Durante Todo Lo Que Yo He Vivido Nunca He Guardado Yo El Resentimiento Porque ¿Qué Pasa Cuando Tú Guardas Resentimiento En Tu Corazón Oye Lo Que Te Voy A Decir Retiene Tu Capacidad De Caminar En Justicia Retiene Tu Capacidad De Caminar Con Estos Valores Y Principios Porque Lo Que Hace La Amargura Y El Resentimiento En Tu Corazón Empoderan Tu Pensamiento De Que Tú Eres Una Víctima Y Tienes El Derecho De Hacer El Mal Cuando Tú Te Sientes Víctima De Alguien Justifica Tu Mala Acción Justifica El Robo Dentro De La Empresa Porque Te Sientes Victimizado Por El Dueño De Que No Te Paga Correctamente No Te Trata Bien Te Justifica Con Tus Vecinos Te Justifica Con Tus Familiares Y José Dijo No Puedo Yo Hacer Eso Porque Mi Deseo Es Agradar A Dios No Puedo Usurpar Lo Que Le Pertenece A Dios Solamente Jesucristo Es El Modelo De Nuestra Vida Y Para Muchos De Nosotros Decimos Es Imposible Que Yo Pueda Hacer Esto No Es Parte De Mi Naturaleza No Es Parte De Mi ADN No Es Parte Fácil En Mi Vida Ahora Yo Quiero Que Entiendas Dios Está Obrando Su Obra Perfecta En Ti Para Que Tú Puedas Imitar Al Varón Perfecto Jesucristo Quien Él En Todas Sus Acciones Hasta La Obediencia Dice La Palabra A La Muerte De Cruz Tú Tienes La Capacidad De Caminar En Fidelidad Porque Tú Tienes Dentro De Tu Vida Si Tú Has Abierto Tu Corazón Y Has Recibido A Jesucristo Como Tu Seguro Salvador Tienes El Espíritu De Dios Dentro De Ti Que Te Fortalece Para Vivir Una Vida Correcta Y Si No Has Hecho Eso Hoy Tienes La Capacidad De Hacerlo Porque Lo Que Me Imagino Que Estás Sintiendo En Este Momento Que Incapacidad Tengo Yo Me Siento Incapaz De Hacer Lo Bueno Tengo El Deseo Quiero Hacerlo Entiendo En La Mente Que Es Necesario Hacer Estas Cosas Buenas Pero No Puedo Cuando Tengo La Oportunidad Hago Lo Que Es Incorrecto Y Es Porque Todavía No Has Permitido Que Dios Entre Y Se Vuelva El Señor De Tu Vida Tienes Esa Oportunidad Cierra Tus Ojos Ahí Donde Tú Estás Ninguno De Nosotros Podemos Por Nosotros Mismos Hacer Lo Que Queríamos La Naturaleza Del Ser Humano Siempre Tiende Al Mal Pero Dios Nos Da La Fortaleza Para Hacer Lo Que Es Correcto Y Lo Que Es Agradable Y En Nuestra Impotencia Él Quiere Ser Nuestra Potencia En Nuestra Incapacidad Él Quiere Fortalecernos Lo Único Que Él Está Haciendo Hoy A Tu Corazón Él Está Tocando A Las Puertas De Tu Corazón Y Te Está Diciendo Me Me Dejas Entrar Me Dejas Transformar Tu Vida Ahora lo Único que Tienes que Hacer es Reconocer Tu Impotencia Tu Incapacidad Hacia el Bien Y Reconocer De Que Lo Que Hizo Jesucristo En La Cruz Del Calvario Es Suficiente Para Poder Perdonar Todo Pecado En Tu Vida Lo Único Que Tienes Que Hacer Es Decirle Señor Aquí Estoy Si Estás Aquí Por Primera Vez Segunda Vez O Tal Vez Ya Has Venido Varias Veces Pero Todavía No Has Abierto Tu Corazón A Dios No Has Invitado A Que Jesucristo Sea El Señor De Tu Vida Ahí Donde Tú Estás Levanta Tu Mano Yo Quiero Orar Contigo Gracias Gracias Veo Veo Tu Vida Tu Mano Veo Tu Mano Gracias Gracias Aleluya Gracias Yo quiero pedirle a toda la congregación a que nos pongamos de pie juntamente con aquellos que Levantado su mano Yo voy a hacer una oración y quiero pedirle a todos los que levantaron su mano que oren conmigo pero yo quiero pedirle a la congregación también que lo haga Abiertamente Que le parece Porque no cerramos nuestros ojos y ponemos nuestra mano en nuestro pecho Y repita conmigo esta oración Padre Reconozco mi impotencia Aún en medio de mi deseo de hacer el bien Soy incapaz de hacer el bien Pero ahora reconozco de que Tú eres el único camino Y que lo que hizo Tu Hijo Jesucristo en la cruz es suficiente para mí Y hoy Padre Te invito A que Tú entres Cambies Transformes Mi mundo interior Te hago Señor de mi vida En el nombre de Jesús Toma control Recibo el regalo de la salvación En mi vida En el nombre de Jesús Amén Así como hemos oído Dios está siempre a pesar de que hay veces Creemos que ya nos abandonó Pero Él tiene un propósito a nuestras vidas No importa lo que estemos pasando Vamos a orar en base a lo que hemos escuchado Para que nuestro corazón se afirme en la fe Padre Te doy gracias porque a pesar de las pruebas que están hoy pasando Sé que Tú estás en medio de ellas Quiero entregarte una vez más mi adversidad Mi lucha Esa montaña que tiene que moverse Y oro Señor para que mi fe no descaiga en medio de la prueba Y una vez que acabe esta prueba Permanecer firme Que Cristo sea una realidad en mi vida Señor Ayúdame a aferrarme a Tu Palabra Aferrarme a Ti en fe Y superar esta prueba que estoy pasando Te entrego Señor mi vida y mi familia Y lo hago en el nombre de Jesús Amén y Amén Si Dios quiere Nos vemos el próximo domingo nuevamente a las 10 de la mañana